Además de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, NAICM, el Tren Maya es uno de los proyectos que ha dado mucho de qué hablar, pues por muchos es considerado ambicioso. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México, ha dejado en claro que acatará las decisiones de los mexicanos y hasta ahora eso parece estar haciendo a través de las consultas populares, pues después de la cancelación del NAICM en Texcoco, más temas se pusieron a consideración de los mexicanos. Una de estas decisiones fue la del Tren Maya, construirlo o no, esa era la gran pregunta, y el sí de los mexicanos impulsó al equipo de López Obrador a poner manos a la obra. A pesar de que recientemente Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, diera a conocer que el Tren Maya estaría listo en aproximadamente cuatro años, AMLO no ha dudado en externar su emoción por su construcción. Hace algunos días, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, destacó que la obra, además de beneficios económicos, se desarrollará de una manera sustentable y antepondrá la diversidad turística de la entidad. El día de hoy, en la página oficial de Facebook del presidente de México se lanzó un nuevo video promocional del Tren Maya, el cual fue titulado como uno de los sueños que se convertirá en realidad. En este, se escucha a AMLO decir que es un proyecto que tiene la intención de reactivar la economía en el país. Empleo, trabajo, bienestar, eso es lo que significa la cuarta transformación, es progreso con justicia. Que viva el sureste, dice López Obrador al final del video. Con información de SDP Noticias y la neta noticias foto tomada mediante captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.